Para mí, solamente veinticuatro horas para mí Con ese tiempo me sobra para poder hacerte feliz Porque yo te pido pa' mí, solamente veinticuatro pa' mí Con ese tiempo me sobra para hacerte feliz Es que yo busco tener placer como usted veinticuatro horas Para besarte, sentirte y cuidarte cuando estés sola Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!